Vamos a preparar pechuga de pollo a la crema de cacahuetes. Es deliciosa y tan fácil de preparar que no se lo van a creer. Lo primero que haremos es poner a calentar un poco de aceite en una sartén y en ella vamos a sofreír media cebolla bien picadita. Cuando haya adquirido este color dorado y empiece a estar blandita agregaremos una pechuga de pollo cortada en dados a la cual le pondremos sal y también pimienta negra molida. Pondremos el fuego al máximo para que la pechuga pierda el color de crudo y le daremos vueltas continuamente con nuestra espátula para que no se nos queme. No nos va a llevar mucho tiempo en dos o tres minutos lo tendremos listo. Y en ese momento agregaremos si es que nos gusta unos champiñones cortados a cuartos y a fuego medio vamos a ir dándole vueltas hasta que empiecen a cocinarse los champiñones otros dos o tres minutos. Pasado ese tiempo agregaremos 200 mililitros de nata para cocinar o crema de leche, un poco de salsa de soja, una cucharada sopera generosa de crema de cacahuetes y removeremos todo muy bien. Y herviremos todo durante unos cinco minutos a fuego bajito. Pasado ese tiempo la salsa se habrá concentrado, tendrá todo su sabor y también es una gran idea añadirle algunos frutos secos, por ejemplo anacardos, nueces o cacahuetes. Esto lo haríamos en el último minuto solo para que se caliente un poco y listo. Espero que les haya gustado esta receta, que si es así me regalen un me gusta, se suscriban al canal si es que no lo han hecho ya y nos vemos en la próxima receta. Chao.